bueno aquí os traigo un carrete que nos acaba de llegar de la casa hard que es el toro gb un carrete de bike casting para cañas de jigging de gatillo esto es un carrete de primer precio para el que quiere empezar en esta práctica del slow jigging y nada aquí lo tenéis con su freno de estrella vale aquí lo tenéis las características de este carrete pero de aquí el toro gb 300 l lleva ocho rodamientos en un 6.3 de ratio y las capacidades del 0 302 180 y del 0 35 230 metros pues nada ya lo tiene disponible aquí en nuestra página web www.tiendasardepesca.com www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física del puerto de santamaría sal de pesca a deciros que viene con su fundita de neopreno y su botecito de aceite para lubricar después de cada jornada de pesca y ya lo tenéis en nuestra tienda de pesca y ya lo tenéis en la tienda de pesca y ya está ahí en nuestra tienda de pesca